A su nombre sea la gloria Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los reliquidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús mi Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas al Señor allá en el corazón Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los reliquidos allá en el cielo Allá en el cielo, alabaremos al Señor Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús mi Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas al Señor allá en el corazón Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los reliquidos allá en el cielo Allá en el cielo, alabaremos al Señor Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús mi Salvador y con el morar Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo